y Si ya habéis perdido el truco, porque hay una chica que lleva, que me está entendido. ¿Tú lo picaron? No, sí. Que le ponga luego. Piedra. Vale. Yo quería decir, ¿ahora? ¿Quién era un amor? Me dios que decir ahora. Que no. Sí, me dios que decir ahora. Sí. y 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